¿Qué demonios ha sido eso? No lo sé, pero venía de ahí abajo. Ahí están todos los libros de la biblioteca, todas las esculturas. ¿David? ¡Ese no es David! ¿Qué hacemos? ¡Esperad que se quede sin munición! ¡Ahora! ¡Ay, Raíz! ¿Quién demonios eres? ¡Soy un niño sueñando que te caes! ¡Ayúdate toda hora! ¡Ayúdate! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Helena! ¡No! ¡Helena! ¡Hemos muerto por vuestra causa! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! 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 ¡Adiós! Ok, ¡ah! Esto... no va a ser nada agradable para ti. ¿Qué le sucede? He anulado su voluntad. El subconsciente es lo único que le queda. En el fondo, es una psicópata. Y quizás por eso fuera manipulada con facilidad. Pero... ¿por quién? ¿Quién te envía? ¿Quién te ordenó que vinieras aquí? ¿Cuáles eran sus órdenes? ¡Mataros! ¡Mataros a todos! Antes estabas convertida como David. ¿Cómo deciste? ¿Dónde está? Vino a nuestra varita. Le maté. Y le suplante. ¿Dónde se encuentra Jax? ¿Dónde está vuestra guarida? En... Las antiguas islas. ¿Qué planea? Que te den. ¡Vino! 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 Ha sido muy perspicaz al no explicarle los riesgos de resistirse a los poderes mentales. Al menos tenemos un lugar donde ir. Vete a ver cómo están los demás. No hace falta que vayas. Ni Adrian ni Elena lo han conseguido. Vale. Sabes de sobra que tenemos que ir y acabar con esto de una vez. ¡Lo sé! Pero debemos reponernos de esta batalla. Y avisar al consejo. Dentro de ella he visto parte de Dimitri. ¿Dimitri? Sí. Como si Jax hubiese transferido parte de su poder a ella. Por eso pudo cambiar de forma. ¿No sospecharíamos de David? Jax está jugando por todo lo alto. Está haciendo cosas impensables para nosotros. Debemos estar preparados. Amanecerá pronto. Y este lugar después de la explosión ya no es seguro. Intentad tapar el hueco como podáis. Yo voy a avisar a Gabriela y al resto del consejo. Gabriela me llamó cuando estábamos buscando la guardia de Jax. Me ha dicho que varios miembros del consejo han sido asesinados. O simplemente no se sabe de su paradero. Ha descubierto que Isaac no está colaborando solo. Gabriela oculta algo desde el principio. Se ha comportado de una forma muy extraña. Y ahora ocurre todo esto. Jax y Isaac juntos. Es hora de obtener respuestas, Baren. Gabriela tiene que hablar de una vez. Como eso sea verdad, Jax tiene a Isaac bajo sus órdenes de alguna forma. Ocupados de limpiar todo esto. Yo me encargaré de hablar con Gabriela. Pensaba que el asunto de la desaparición de los miembros del consejo iba a quedar entre nosotros. Ahora mis aliados están más nerviosos que nunca. Se lo he contado a Rafael porque es el mejor guerrero que tengo. Para protegerme. No queda nadie más. Tan solo Samael y yo. Rafael, no te van a cubrir las espaldas después de lo del juicio. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De qué va todo esto? Si no me lo cuentas todo, no voy a poder ayudarte, Gabriela. Está bien. Iré al Principado antes del amanecer. Estoy cerca. Quizás. No. Estudios de la segunda. Ingzę mucho. PEP controlla. Hace mucho. Qué bonito. Estudios de la segunda. Lo sé. Heiced. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Desesperación Tolerón Cuando no estamos saciados, aún tenemos sed Y mil manos la apagalían Quizás podríamos probar con otro tipo Quizás más necesitamos probar la sangre de portales Se acabó Isaac Tu reinado llega a su fin Hoy recogerás el fruto de terror que has sembrado No busques esperanza Os pido a tus perros hasta que estos se vuelvan contra su amo Te has quedado solo ¡Tú te lo has buscado! ¿Qué? En esta noche, el rey Isaac morirá Yo os maldigo a todos ¿Cómo os hais enfrentados a mí? Yo soy vuestro rey No erais nada para que os acogí Todo lo que tenéis ¡Os lo he dado yo! No sois rivales para mí Nunca lo habéis sido ¡Y nunca lo seréis! ¡Tú serás el primero en visitar a la vez! Una última palabra, brujo ¿Estás seguro de que vas a matar a ellas correcto, mi rey? ¿Por qué he sacado la reseña? ¡El juego solo acaba de empezar! ¿Qué le pasa a Isaac? Lo está haciendo Es Jack quien no juega limpio ¿Qué pasa Isaac? ¡Han cambiado las turnas! ¡Han cambiado las長as! ¡¡He fuelos! ¡Han cambiado las cim拍as! ¡Han cambiado las cim拍as! Ve a ayudar al rey. Discúlpenos mi rey por la farsa. Pero era necesario para descubrir a ese traidor. De ahí. Yo mismo te cortaría la cabeza. Pero no mereces tal honor. ¡Stigary! Llévalo fuera. ¡Que lo vean todos! ¡Adiós! No soy el verdugo de nadie, y menos aún de esta manera. Los dos hemos sido engañados. Ahora yo podría estar ocupando tu lugar. El suelo te atras mucho en salir. Tu existencia depende de lo rápido que seas. ¡Desapareces de mi vista y no vuelvas jamás! ¡Adiós! Toma. Recupera el honor que te arrebató. ¿Qué hacemos ahora con el cuerpo de Isao? ¿Podríamos repartirnos su sangre? Solo un poquito. ¡Ni se te ocurra niña insensata! ¿Quieres acaso acabar como él? Quizás nosotros no bebamos su sangre. Pero en el reino hay otros vampiros que acudirán como aves de rapiña si los dejamos por ahí. Tranquilos. He llamado a alguien que se encargará del asunto. Pasad, por favor. Os presento a Isao. Él se encargará del cuerpo del rey. Hace dos días que llegó de tierras lejanas del sur. Es un gran... Maestro embasamador. Gabriela te tiene que tener en muy alta estima. Pues contarte lo que ha sucedido llevaría la muerte a más de un vampiro. ¿Qué es lo que harás? Es un honor que Gabriela me encomiende este secreto. Que vosotros encerréis el cuerpo es un problema. Porque entonces, cinco vampiros sabrían su localización. ¿Por qué arriesgaros? Yo esconderé el cuerpo de Isaac. Y lo mantendré tan intacto como pueda. Aunque no estoy seguro de que pueda mantener este saludable color de piel. O... todo su pelo. Si el problema es el secreto, puedes usar un conjuro para borrar tu mente. No te aconsejo meterte en mi mente. Estamos muy apretados ahí dentro. Tendrás que fiarte de mí. ¿Y qué recompensa merece tamaño secreto? No me gustaría cortar más cabezas de vampiros en busca del poder de Isaac. Cristin, haz que traigan el oro de las arcas. Guárrate tu dinero, Gabriela. He cambiado de opinión con respecto a lo que hablamos. Me conformaré con que vos y el general me firméis. Aquí. Y aquí. En este andrajoso trozo de pergamino. ¡Tranquila! El oro trae a rufiones y bandidos. Eso es mucho mejor. Mi señora, un papel firmado por vos me asegura un techo durante el día porque... ¿Quién se atrevería a negar cobijo a un amigo de tan noble dama? La firma del general vale aún más, puesto que poder cruzar los pasos fronterizos sin que nadie me haga demasiadas preguntas. ¿Alguna vez le ha cacheado un soldado del rey? Es inquietante. Bueno, con esto concluye nuestro trato. Mi señora, debe tener en cuenta la profecía. Habrá de lo que ha sucedido, de lo que está sucediendo... Y de lo que sucederá. ¿Dónde vais a esconderlo? ¿Para qué buscaré en otros lugares, cuando la profecía ya habrá de ello? Es un insensato. Ahí cualquier vampiro con dos dedos de frente podrá encontrarlo. La insensatez hace ser cautos a los escribanos. Sin la tablilla es imposible descubrir el lugar. Entonces la profecía el mundo. A un lugar equivocado, excepto para los que saben seguir el camino correcto. Entonces la tablilla se perdió. Desapareció bajo el polvo de siglos. De acuerdo. He nombrado a tres emisarios a tu disposición, para que me informen de las nuevas. Parte cuanto antes. Como deseéis, mi señora. Obvio, son locos. No te ofendas una, pero me poní los pelos de punta. Tranquilo, para mí es un cumplido. Mi señora lo estrigoría. Me ha cobrado. Utiliza este oro para dar una paga extra a tus hombres. Aunque estén bajo nuestras órdenes, son soldados y nos defienden. Son necesarios. Será mejor atar su fidelidad, para que no puedas ser quebrantada por las dudas mortales. Así lo haré. Eres un necio. Has gastado toda tu sangre con ese hechizo. Toda. Ahora estás perdido. ¡Cállate! ¡Lo sé! ¡Es que ni una maldita limaña en este bosque! ¡Hacemos la maldita! ¡Hacemos la maldita! ¡Hacemos la maldita! No, no. ¡Hacemos la maldita! ¡Hacemos la maldita! Que no hay nada. ¡A mi honor! ¡Por nada! ¡No, no, no! No puedo volver. El general me manda desmembrar por mis mentiras. Salvo que yo vuelvo con tu cabeza. ¡No! Está bien. Te daré lo que mereces por las molestias. Soy un hombre de palabra. ¡Pero después de esto no dirás nada! ¿Ha quedado claro? Bien. Acércate. ¿Quieres la eternidad? Pues bebe. ¡No! 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 No querías la eternidad. Pues ya la tienes. Siempre cumplo mi palabra. Fardel. Jonathan fotografió la tablilla. Supongo que para poder estudiarla en caso de perderla. Esta es la única prueba de su existencia. ¿Profecias? ¿Venganza? ¿Qué ocurre, Gabriela? A pesar de haber pasado tantos años, a pesar de haber pasado tantos años, no dejo de pensar cada día en ello. Lo que consideramos la mejor opción para salvaguardar nuestra especie, se ha convertido en un apocalipsis inminente. No te andes con habladuría si no perdamos más tiempo. Quiero saber la verdad. ¿Qué ocurre entre Jax y Isaac? Jax no es un vampiro distinto de los que formamos el Consejo hace 700 años. De hecho, él mismo formó parte de la conjura que nos ha llevado a todo esto. Su puesto por aquel entonces era de brujo y consejero personal del rey, Isaac. ¿Por qué entonces me parece que os supiera un poder a cualquiera de los del Consejo? Su labor por aquel entonces era la de estudiar nuevas formas de poder, de forma que Isaac pudiera enfrentarse más firmemente a sus enemigos. Consiguió pactar con entes de otro plano y obtener un poder que lo elevaba casi a la altura de los padres de nuestra especie. Supongo que Isaac se enteró y no le gustó la idea de tener un competidor, ¿verdad? Jax no fue lo suficientemente cauteloso. Isaac le descubrió y le obligó a enseñarle tales poderes. Pero algo debió ir mal. No solo fue más poderoso, sino que se convirtió en un loco sanguinario. Cada pocas noches, un ámbar atroz lo impulsaba a recorrer las aldeas del reino, exterminándolas. Muchas voces comenzaron a levantarse. Los humanos empezaron a desconfiar. Los nobles de otros reinos hacían incómodas preguntas. Formamos un Consejo a espaldas de Isaac. Y decidimos sellarlo junto a su poder hasta que hubiese alguna forma de calmar su sed. Os enfrentasteis al rey con Jax, puesto que era el único que podía hacerle frente. Eso lo entiendo. Pero, ¿por qué él habla de tradición? Jax quería exterminar a Isaac, por lo que le hicimos creer que se haría su voluntad. Así no dudaría enfrentarse al rey, pensando que una vez exterminado, sería el vampiro más poderoso. Mormo lo hechizó, evitando que le asestara el golpe letal a Isaac. Y este debilitado lo condenó por traición, ordenando su muerte. Matando dos pájaros de un tiro. Y eliminando a los dos vampiros más poderosos que podían ocupar el trono de un solo golpe. Pero, hay una cosa que no entiendo la verdad. ¿Por qué era necesario eliminar a Jax de la ecuación? Según habéis dicho, fue un error quizás descubrir a sus estudios. ¿Por qué eliminar a un posible rey, si ellos no existían según nuestras leyes? El cargo y los poderes del rey recaerían en el consejero de mayor rango. No te atrevas a juzgarme, Baren. Que no pase por tu mente. Mi padre había levantado aquel reino de la nada. Exterminó pueblos bárbaros. Y luchó contra sus enemigos hasta el punto de morir por aquellas tierras. No iba a dejar que un loco sanguinario y un brujo codicioso lo destruyeran por un vulgar tema de egos. Lo único que jamás pensé... Fue que Isaac algún día despertara. Ahora se condenaba a todos. Jamás había visto a Isaac. Se ha vuelto loco. No quiero imaginarme el asedio y el odio que habrá ocurrido durante estos años. No se detendrá. Hasta que se termine con todos de nuestra especie. Tal y como lo decía la profecía. Sabemos dónde se oculta el yaquiza. Contamos con el factor sorpresa. Y esta noche vamos a realizar el último ataque. Todos estamos dispuestos. Y tú vas a venir con nosotros a intentar enmarcar tus errores. No aceptaré un no, Gabriela. El mal que has hecho ha de ser reprimido esta noche. La profecía aún no se ha cumplido, Gabriela. No dejemos que el destino juegue su última baza. ¿Qué ocurre, bueno? He pensado que le vendría bien. La suya se perdió en el castillo de Caratrava. Esta noche libraremos la mayor batalla jamás conocida. Veo que habéis recuperado vuestra espada. ¿Cómo sabías que es Tligori? Tenía mi espada. Mi señor, no dudéis de la información que os proporciono. Llevo muchos siglos siguiendo la pista de esos traidores. Lo sé todo sobre ellos. Y el resto. Bueno, digamos que Monmo ya nos espera al otro lado. Gabriela ha ido a correr detrás de su príncipe. Y Sura... No lo sé. He de irme. Mi señor. ¿Es que acaso pensáis ir a buscarla? No merece la pena. Dejad que me encargue yo mismo de esa traidora. No eres el más indicado para hablar de traición, Jax. Recordad que tras esa sonrisa se oculta la peor de las arpías. ¿Acaso no reparo en clavarás una estaca en el corazón? Y tú seáis. Y tú seáis. Y tú seáis todo. Y Sura, no lo eches todo a perder ahora. El final está muy cerca. Y vuestros enemigos vendrán esta noche. ¿Sí? Me he encargado de enviar un mensaje al principal. Una invitación que no podrán rechazar. ¿Dónde está vuestra guarida? En... Los antiguos siglos. Dejadles que vengan. Su rey... Los estará esperando. Muy bien, equipo. Esto ya lo hemos hecho otras veces. No es un simulacro. El objetivo, desinfectar la zona. Caballeros, memoricen bien sus objetivos. Mi capitán. ¿Sí? Los datos han sido contrastados. El alto mando da una probabilidad del 98,9% de la información. ¿Os habéis traído unas estacas, muchachos? No lo menosprecie o será el último que haga. Primer paso, los francotiradores se colocarán en esta zona. Vale. Tras eso, los helicópteros tomarán posiciones en la azotea. ¿De acuerdo? Recibido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tres vampiros, que apenas han visto suficientes siglos, vienen a plantarme cada... ¿Dónde demonios está? Proviene de todas partes. No consigo localizarle. Pero no está solo. Jax está aquí. ¿Dónde está Jax? Chiquillos y insolentes. Perros zafios sin dueño. ¿Cómo sabéis levantar vuestras almas? ¡Contra aquel al que debéis respeto! Soy Barenbon Frederick. En nombre del Principado de esta ciudad, os ordeno que os mostréis. A pesar de todo, tenéis agallas. Está bien. Veo que habrá que enseñarte a caer, príncipe. Habréis sido declarados enemigos del Principado. Juzgados y condenados por vuestras acciones. No existe redención para ninguno. ¿Osas juzgar y condenar al rey Isaac? ¿A tu rey? Tu época se extinguió en la noche. ¡Despierta de una vez! ¡Ya no eres el rey de nada! ¡Tu ansia de poder te ha corrompido! Ahora, solo eres una sombra de lo que antaño fue un sabio monarca. Una sombra. Una sombra. Recuerda eso. Cuando esta sombra te arranca el corazón. Os prometo que arrastraréis vuestros desmembrados cuerpos pidiendo clemencia. Pero nunca llegará. Solo habrá una eternidad de dolor. ¡Es lo que merecen los traidores! Aquí solo hay un traidor. Un rey que casi destruye a su propio pueblo por conseguir algo tan vano como es el poder. Aquí nadie nos molestará. Ha pasado tiempo, Rafael. En el castillo te libraste de una molota segura. ¡Oye! No tendrás tanta suerte. No puedo luchar contra Isaac. Pero contigo... Tenemos un asunto pendiente. Y pienso acabar con él. ¡Antes de que acabe esta noche! ¡Lo que seas civil. ¡Lo que seas civil. ¡Lo que siempre seaców! ¡P Libia! ¡P Libia! ¡P Libia! ¡ лет Cent interven cheddar! ¡P Libia! ¡Olas tantas más primeras! ¡Necesitas estas situadas! ¡No piernas envuran nietos. ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desplegaos! ¡Centro de mando aquí! ¡Suscríbete! ¡A ver qué haces ahora sin tu poder! ¡Qué pena! ¡Pelomía sea el veneno! ¿Pero qué lusa eres? ¿Pensabas que podías conmigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Rafael? ¡Esto es lo mejor que tienes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Sí! Sí, yo soy la ley y la más poderosa de todos. Nada te diferencia ahora del ganado, purgarás tus pecados, ¡atrapado aquí! Para siempre, me encargaré de que revivas tus peores pesadillas, de que tus mayores anhelos se queden aquí, en un mar vacío de toda esperanza. Rúgame por el descanso eterno ya, deja que todo estacate. ¡No! ¡No puedo ser! ¡Es imposible! ¡Ha sido duro! ¡Pero ha merecido la pena ver hasta dónde llega tu poder! Tan solo para comprobar que tan solo eres una... ¡Pobre chiquilla! ¿Qué se siente en estar encerrado en tu propia pesadilla? ¡No tiene sentido! ¡Es imposible! ¡No está poderoso! ¡Traicionaste al propio consejo! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabías que ninguno de ellos se quedaría con su parte de principado? ¡Y todos nos torgarían a ti! ¡Su protección, ¿verdad? ¡Así formando un inmenso reino! ¡Ja, ja, ja! Y Gabriela se queda con todo. ¿No es así? ¡Eres un loco! ¡No sabes de lo que estás hablando! ¡Ahhh! 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 Así que por eso Baril sabía dónde se encontraba encerrado Isaac, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Debes tener más cuidado con tus conversaciones de cama Gabriela! ¡Ahhh! ¡El veneno que ha caído! ¡Destruirá el cerebro! ¡Nos vemos en diez minutos! Tu propio orgullo te ha perdido Gabriela. No conoces mis miedos, ni mis pesadillas. Pero yo, sí conozco los tuyos. El monstruo al que tanto temes, ¡soy yo! Comenz's glowing el escopo. ¡Aaah! ¡Oh, no! ¿Os habéis divertido ya suficiente? Parece que una gárgola te haya devorado la lengua. No pareces tan arrogante ahora, príncipe. No te quedan fuerzas ni para hablar. Ese brujo tenía razón. La nueva generación se ha vuelto débil. ¡Muere maldito! Rafael, si me escuchas, trae ese mal nacido aquí abajo. De nuevo una pareja intenta hacerme frente. Es que no aprendéis. Maldita sea, esto no funciona. Ivonne. Voy a retenerlo. Vete. Alárgate lo más lejos posible. No. Ya te lo dije. No. 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 Isaac. Sois débiles Solo una sombra De lo que fuimos antaño nosotros Has destruido a los tuyos Como te has destruido A ti mismo Requiem la eterna Vale Ahora vas a saber lo que es estar encerrado ¡Seguilos! Capitán Sí Los equipo Bravo Delta y Charlie están preparados Muy bien, pues vamos Vamos chicos Ya esperaba que aparecieras Nuestra tregua está rota El consejo ha caído Seguro que están deseando hacerte un hueco en el infierno Que no se preocupen Pronto te reunirás con ellos ¿Lo reconoces? Lo he estado guardando para ti ¿De dónde la has sacado, maldito brujo? ¡Vamos! ¡Atácame! No verás un nuevo anachacé Veo que es mi turno Esto acabará aquí y ahora Rafael 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 Aún estoy aquí, pequeña Ivonne Ivonne No Aguaanta Que todo esto no haya sido malo Me has sacado Me preparing Acaba con esto Ivonne aboya No No ¡No! 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 La espada nunca fue tu fuerza Sí, solo estás retrasando tu final ¡Necio! ¡Solo ganaba tiempo! ¿Qué? ¡No! ¿Qué? Tú ¡Namonio! 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 ¿Qué? ¡Era mío! Ahora veo mi liberación. Los errores cometidos. Tanto dolor. Tanto sufrimiento. Te perdono. Chaves. ¡Me lo has arrebatado! Lo prometido. Aquí tengo. Tengo esto también. ¿Qué es esto? Y le ayudará. Eso espero. Así que todo este tiempo has estado trabajando. En esto. Vas a tener que enseñarme tu modo. Me llamáis loca porque en este mundo os cuida con otros ojos. Pero a cada paso que damos una nueva verdad se nos descubre. ¿Qué tal lo he hecho, hermanito? Excelente interpretación, hermanita. Palabra por palabra. Como tenés ahora ORGAN house por la regulations. Palabra por buses... ¿Alá tak?" Amor. ¡Ave Fluminis Tempus! ¡Ave Proculamnis! ¡Salve a Eternum Fluvium! ¡Salutote, ecotigo vos! ¡Invocárete! ¡Las piezas están en el tablero! ¡Ahora solo tienes mirar! Perdona, hermana, pero no puedo permitir que estando tan cerca del final todo se desmorone y serás una víctima por la causa. Pero tú dijiste que nada me pasaría, que no sufriría muerte alguna. Pero, hermanita, ¿acaso no estás muerta ya? Te vengaré. No te preocupes. ¡Tú lo planeaste todo! ¡Desde el principio! ¡No! 700 años esperando a esto y un pobre loco te arrebata el honor. Sé cómo tienes que sentirte. Igual que me sentí yo cuando arrebatasteis las tierras a mi gente y cómo, a pesar de ser hermanos vampiros, nos impulsasteis como si fuéramos insectos. ¡Maldita sea! ¡No! ¡Esto no puede estar ocurriendo! ¡No! Debo darte las gracias. Sin ti sin Gabriela jamás habría conseguido esto. Es increíble que os tragaréis algo tan estúpido como una profecía sin fundamento. Y ahora recuperaré lo que me pertenece por legítimo derecho. Es una pena que, al igual que los humanos, no entendáis que el verdadero poder está aquí. Os lo advertí. ¡A todos! ¡Fuerza abajo! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Fuerza abajo! ¿Y esa explosión? ¿Quién demonio lo ha ordenado? Capital, la planta más grande de los hilos se ha explotado. Hemos perdido medio de acero de hombres. Si crees que el equipo alfa ha desaparecido. ¿Habéis visto a alguien salir? Señor, para el medio de respeto, no ha escapado ni una maldita rota en el enficio. Equipo tango, evolución de la situación. Dios santo, esto es una maldita masacre, señor. Hemos llegado tarde, señor. Estas cosas se han matado entre ellas. A todos los equipos, salid inmediatamente del edificio. Empezamos segunda fase. Limpieza. ¡Ya! ¡Vamos! Comenzamos nuestro informativo de hoy alentándoles de que los terribles sucesos que han ocurrido durante las últimas semanas han llegado a su fin. Esta mañana era detenido el presunto responsable de las muertes en el piso de la joven arqueóloga Andrea Vázquez. Ella y todo su grupo de investigación han desaparecido sin dejar rastro. Fuentes informativas han confirmado que las declaraciones que hicieron sobre la existencia de los vampiros han sido una completa y absoluta farsa. Y conocemos ahora más detalles de este asunto de la mano de nuestro compañero José Luis que se encuentra en el lugar de los hechos. Hola María. Los agentes de la ley no descartan de que el presunto asesino y el grupo de arqueólogos formen parte del mismo complot que ha causado tanto terror entre la ciudadanía. Aún a pesar de que las pruebas de ADN encontradas en el piso de Andrea Vázquez sitúan al acusado en el lugar de los hechos, éste sigue manteniendo su inocencia y asegura no recordar nada de lo sucedido. Y ya en otras cuestiones, finalmente la policía ha levantado el secreto de sumario sobre el derrumbamiento de los viejos silos de la ciudad el pasado fin de semana. Un posible escape de gas y el uso indebido del sitio por parte de indigentes como lugar de cobijo podría haber provocado la explosión que el pasado domingo despertó a los vecinos de la zona. Aún no queda clara la implicación de ciertas bandas urbanas que parecían usar el lugar como punto de encuentro. Según atestiguaban, ciertos vecinos se había denunciado al ayuntamiento... ¡Gracias! 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 ¿Quieres hacer los honores? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!